Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a ver todo lo nuevo relacionado con la versión Ubuntu 23.10 con nombre en clave Minotauromántico. Esta versión de Ubuntu salió o se lanzó el día de ayer, 12 de octubre. Lo primero que podemos ver es que el soporte es por 9 meses, al igual que otras versiones de Ubuntu. En el caso de las versiones de soporte extendido, sabemos que el soporte es por un tiempo mayor. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Dentro de las nuevas características podemos ver que se ha mejorado el manejo de los repositorios PPA, que se incluye la versión 6.5 del kernel de Linux. La última versión estable de Linux. Eso lo podemos consultar en el sitio kernel.org. También tenemos otros cambios notables como SystemD. Se incluye la versión 2.53.5. Podemos ver en las notas de lanzamiento de SystemD que la última versión es la 2.54. Por lo tanto, es bien, bien actualizada. Una característica de las versiones de Ubuntu que no son de soportes extendidas es que incluyen paquetes bastante actualizados. También vemos que la versión de Netplan es la 0.7, que es la última versión estable de este administrador de configuraciones de red. Podemos ver que también se usan, también se han actualizado las siguientes herramientas. La colección de compiladores GNU se ha actualizado a la versión 13.2.0. BIMS útil a la versión 2.41. Y GELIC-C a la versión 2.38. GELIC-C es la librería principal del proyecto GNU y que se incluye en la mayoría de las grandes distribuciones como Fedora, Ubuntu, Debian y otras grandes distribuciones. Bien, vemos que Python incluye ahora la versión 3.11.6 como la versión por defecto y también la 3.12.0 está disponible. Per, la versión 5.36, o sea, se incluye la versión 5.36. Podríamos pensar que Per está en desuso. No, Per no está en desuso. Se usa mucho por herramientas del sistema operativo. Por ejemplo, hay otras herramientas como Geek que también tienen dependencia de Per. LLVM, que es un similar a GCC. Ahora la versión por defecto es la 16, mientras que la 17 está disponible. Flux, se incluye la versión 1.71, mientras que la última versión es la 1.73. OpenJDK, tenemos disponible la versión 17 y la versión 21. .NET, la versión 7 se ha actualizado a la versión 7.0.110 y la versión 6 a la versión 6.0.121. En el caso de GoBlanc, tenemos que la versión ha sido actualizada a la versión 1.21. Si vamos a las notas de lanzamiento de GoBlanc, podemos ver que es la última versión estable. Tenemos algunas mejoras en cuanto a seguridad. Podemos leerlas aquí, podemos verlas aquí. Y también quiero destacar que desde el punto de vista de escritorio, en el caso del instalador, el nuevo instalador de Ubuntu, ahora la instalación es mínima por defecto. Es mínima por defecto y esto me gusta mucho porque lo he comentado en otros videos, que yo considero que una instalación de un sistema operativo debe ser mínima. Incluya solo esa base que te permita ir agregando aplicaciones, aplicaciones que tú necesitas, pero que no te incluya todas esas aplicaciones que probablemente nunca uses y las vas a tener ahí ocupando espacio en disco duro y quizás consumiendo recursos de la computadora. Por acá seguimos, por acá vamos a seguir. Vemos que ahora Network Manager usa Netplan como el backend para el almacenamiento de las configuraciones. Tenemos que existe una nueva tienda que se llama Ubuntu App Center. Esta debe ser casi segura, una aplicación específica de Ubuntu. Dice que esta reemplaza el Snack Store y que ha sido desarrollada con Pluton. Snack Store. Bueno, entonces me da la idea que esta aplicación o este centro de aplicaciones está también conectado con Snack. Esto es una de las cosas que no me gusta de Ubuntu, que me va a instalar Snack por defecto. Creo que Fedora tiene un comportamiento similar con respecto a Flackpack. No me gusta que me instalen estas tiendas o estos repositorios extras. Esta fuente de aplicaciones extra no me gusta porque esa fuente, tanto Flackpack como Snack Store o Flack Hub en este caso y Snack Store incluyen aplicaciones privativas. Por lo tanto yo pienso que lo debieran dejar a elección del usuario. Tenemos un nuevo actualizador de firmware. Esto es para actualizar los drivers, los controladores. Tenemos que se incluye la edición 45 de Genome. Hablamos en un video anterior sobre Genome 45. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Les recuerdo también que les dejo el enlace de mi canal en la plataforma Library y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Podemos ver que dentro de las aplicaciones tenemos la versión 118 de Firefox, que ya soporta Wayland de forma nativa. LibreOffice 7.6 y Thundervare 115.2. Es la última versión de Thundervare. Hicimos un análisis de esta versión de Thundervare. Dejo el enlace al video anterior y también podemos ver que se incluye Network Manager 1.44. Vamos a ver si es la última versión. No sé si es la última versión, lo que sé que salió hace una semana atrás. Por lo tanto es muy, muy actualizada. Y en el caso de PyWire, el nuevo servidor de sonido que reemplaza Pulse Audio, es de hace un mes atrás, la versión 0.3.79. Digamos que me gusta mucho, o me gustaría mucho probar PyWire, que reemplaza Pulse Audio. He tenido muy buena referencia de este servidor de sonido y me gustaría probarlo. Actualmente uso la versión 20.04 de Ubuntu y me gustaría probar esta versión, sobre todo probarla para ver cómo funciona PyWire. Quizás en algún momento esta característica me llama mucho la atención. Aunque, como he dicho en otras ocasiones, es probable que yo no siga usando Ubuntu como mi computadora de escritorio y use Ars Linux. Bueno, ya estos son características referentes al servidor. En el día de hoy nosotros vamos a hacer, o estamos recorriendo todas las características, o comentando todas las características de la edición de stock, sabemos que Ubuntu tiene varias ediciones para computadoras de escritorio, o como ellos le llaman, vamos a ver por acá arriba, le llaman flavors o sabores. Así que, pero en este caso nosotros haríamos un video, vamos a hacer un video con la edición Genome, que es la edición oficial de Ubuntu. Bueno, tenemos todas estas características de esta versión 23.10. Incluso tenemos, lo tenemos disponible para estas plataformas. Raspberry Pi también está disponible. RIS 5, IBM Z and Linux One. Bueno, problemas conocidos. Aquí nos especifica algunos problemas conocidos. Ahora, aquí están los sabores oficiales. Como podemos ver, el Ubuntu, Ubuntu, el Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Map, Buggy, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Ubuntu Release. No, estas son las notas de lanzamiento. No, es Ubuntu. Las notas de lanzamiento es Ubuntu, 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 Kailin y Ubuntu Cinnamon. Además de la edición oficial que se llama Ubuntu. Así nada más. Así que nos bastaría o nos quedaría por ir a la parte de descarga. Vamos a ver si está disponible porque hace un rato la descarga, el botón de descarga ya está disponible porque hace un rato no estaba disponible. Vamos a ver aquí. Ubuntu Stop. No, aún no está disponible el botón de descarga porque están corrigiendo un problema de seguridad. Y aquí nos da la posibilidad de usar el instalador Legacy, pero no quiero usar ese instalador. Quiero usar el instalador actual o el instalador más nuevo para ver todas las nuevas características que incorpora. Y poder comentar al respecto. Así que esto viene siendo como la primera parte. Y en un segundo video ya haremos como tal la instalación. Estaremos hablando y podremos ver cómo se ve Ubuntu 23.10. Así que nos vemos en ese próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!